No, 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 usted no me hable, profesor, que siempre lo conoce. No, mentirá, tígame. ¿Qué me va a decir? Lo repruebo. Ay, no. Bueno, yo voy a ser el que lo va a certificar, el que le voy a decir a la escuela si usted es apto o no es apto para la licencia. En este momento vamos a empezar a hacer el vehículo, que es una inspección visual, fluido de líquidos, y ya vamos a pasar a conocer el vehículo en la parte de adentro. Ya después vamos a aprender lo que es el funcionamiento, y ya vamos a pasar a la parte práctica. Ajá, bien, pero yo no tengo 20 horas, así que empecemos pues para que hagamos esto en 5 minutos. Ok, listo, vamos a traer lo que es una inspección visual de un vehículo. Visual es lo que yo puedo hacer con mis ojos, ¿cierto? Yo me voy a venir, voy a mirar mis llantas, que tengan que caula este. Ok, si veo la llanta que está bajita, ¿qué hago yo? Me voy a la bomba, la requinto, le calibro la llanta, el aire, ¿cierto? Ok. Esas llantas están muy finas. Vemos que las llantas están bien, que tienen su buen aire. Ahora voy a mirar el fluido de líquidos. Y le jaló ahí una cosa, no sé qué fue. Vamos a ir a mirar lo que es el motor del carro, ¿cierto? Vamos a mirar lo que son los fluidos de líquidos. ¿Cuál es el líquido de freno? Este, el carrito que tenemos acá, es el líquido de freno, ¿cierto? Este es el líquido hidráulico, el líquido de la dirección, ¿cierto? Y este es el líquido refrigerante. Este carro tiene un motor de Mitsubishi. Ahora vamos a montarnos en el vehículo. Uy, la palabra que estaba esperando yo. Y me voy a poner a manejar. Esa cruceta, quítela de ahí. Como pueden ver, ya casi estoy certificado como camionero. Ah, no, como conductor. Vea, le regalo esta cosa. ¡Adiós, pobreza! Le voy a enseñar lo que es el funcionamiento del vehículo por dentro, ¿cierto? Lo primero que hacemos cuando nos subimos al vehículo es ponernos el cinturón de seguridad. Es el primer paso. Primer regaño que me llevo hoy. ¡Ay, madre, montañeros no pega en pueblo! Bueno, para usted poder pasar acá, ya usted debe haber pasado por unas horas teóricas con la profesora, ¿cierto? Unas horas de taller. O sea, que ya usted a este nivel, ya usted debe saber todo lo que son señales de tránsito. Debe saberlas interpretar todas. Debe saber que lo más importante para nosotros son los peatones. No le podemos tirar el carro encima, ¿cierto? Entonces vamos a pasar ya a lo que es la práctica. ¿Cuánto debemos de ponerle la direccional que nos dice el código? No sé, por ahí media cuadrita antes. No, no, no. Un 15% antes de llegar a la esquina de la cuadra. No, la media cuadrita está bien. Media cuadra son 30 metros y el código lo dice que la direccional se debe poner a los 30 metros. O sea, que la mejor seña que yo puedo tener para poner la direccional es la media cuadra. ¿Cuánto es el informe por no detenerse ante una señal de pared? No sé, ¿cuánto es? Cuesta 828.400 pesos. Acá tenemos lo que es la caja de cambios, ¿cierto? Este carro tiene 5 velocidades. Aquí vemos el mapita de las velocidades, ¿cierto? Lo primero que hacemos nosotros cuando vamos a empezar con un alumno es enseñarle lo que son las palancas y enseñarle cómo lo que son los pedales y lo que es la palanca de cambio, ¿cierto? Complicado, complicado, pero para mí el alenso, para mí no es nada de maría. Prenda de carro que yo le acelero, contra la cruceta, pero él lo acelero. Bueno, eso es para que vean. Que hoy en día acelerar la licencia es como ir a la universidad. No me hable de la profesora de la teoría. No te cae bien la profesora. No, no, no es... Carolina, te cae mal. Pues no me cae mal ni nada, solo no me hable de ella, ya no me hable de ella. Y me puso a leer un libro ahí como de 500 mil páginas, ¿no? ¿Sabes cómo llamas ese libro? Uf, yo que lo leí para que me pregunte las cosas. Ese es el código nacional de tránsito, ese es el que nos guía, el que nos instruye. Lo tengo más claro. ¿Te lo aprendiste? Uf, desde el principio, lo leí como tres veces ahí, como en cinco minutos. Ah, no, excelente, señor, o sea, que sos muy inteligente. Sí, entonces está certificado, te doy la licencia. Sí. Bueno, yo ni siquiera voy ahí. ¿Ustedes creyeron que yo no era capaz con eso? Eso como yo, ay, María, ahí me dieron la licencia de carro. Ya tengo licencia de carro, vea, allá va un señor. Yo tengo la licencia de carro, no tuve ni que prender el carro para que me la dieran. De una me lo convencí, ah, listo. Ya después de que aprendí a manejar carro, moto, ah, ¿ustedes por qué no me dieron ahí? Ay, hasta picando esa moto, ah, me noté eso yo. Entonces ya vengo es por mi licencia. Ya, ya vengo por mi licencia. Pues déjeme contarle que teoría, reprobado. Examen teórico, reprobado. Prática de manejo, reprobado. Y examen práctico, reprobado. Es que usted es un peligro para la sociedad. Usted ni debería caminar por estas calles. Bueno, entonces, devuélvame la plata ya que, uy, yo no voy a ir aquí a perder toda la plata o nada y no me va a dar nada. Devuélvale la plata y es que todo lo que estuvo en la teoría no vale. Lo que le enseñaron en el carro y en la moto no vale. Yo qué culpa que usted no haya prendido. Y mi celular entonces, ¿y qué era pues para no perder mucho? Yo ya le devolví su celular. ¿Ah, sí? Ah, sí, me devolví su celular. Ay, ya no perdí tanto. No, pero, no, cómo mal. Bueno, entonces yo me voy a ir para el canal y le voy a decir a esa gente que, por favor, me prestamos plática para volver a venir a hacer el curso. ¿Puedo volver a hacer el curso? Sí, siempre y cuando apruebe todo el proceso. No, como dicen por ahí, yo me voy a morir sin licencia. Y bueno, pues conectaditos allá en sus casas, ojalá les haya gustado esto y vengan a irse, sacan el pase, deben de andar por ahí, bueno, la licencia de conducción, de conducir, deben de andar por ahí de ilegales, se están de sacando multas, multas de tránsito. ¿Cómo se dice? Infracciones de tránsito. ¡Ah! Infracciones de tránsito porque no tiene pase, ya, venga, saque el, venga, la licencia de conducir, venga, saque la licencia de conducción, de conducir o como sea. Bueno, muchas gracias, sentí que casi me roba, pero bueno, saque, pfff, hasta la final.